Eikea, yo soy Derren, que estamos en Roblox con Senita Luli ¡Holi! Y empieza la partida y estamos en Mar del Mystery, chicos Como ya habréis visto en el título de Alverio Analtatoa Analtatoa de Alverio Bueno, no sabes qué título vas a poner porque no sabes si te ha tocado asesino No, es un misterio, eh Tocará, o si me tocará a mí O si ahora mismo yo seré una asesina Este tío me va a asesinar Este tío me va a asesinar, me está siguiendo un tío con un sombrero hace rato, eh Uy, qué sonrisita tiene de picarón, eh Ven a esta sala cerrada Me como las monedas ¡Ey, ay, ay! ¿Qué ha pasado? No lo sé No lo sé, pero suena por aquí ¡Eh! Es la chica rubia Es la chica rubia, ¿por qué? Porque es una chica Vale, el sheriff, ha matado el sheriff ¿Ha matado el sheriff? Sí Le he visto, le he visto ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo la pistola! ¿Dónde está? ¡Está aquí, está aquí conmigo, en la misma habitación! ¿Qué eres? Pero dime cómo es ¡Pengi! Es una tía con el pelo rojo, naranja, con un cuchillo verde ¡Está aquí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Se va por ahí, se va por ahí! ¿Por qué? ¿Por dónde? ¡Ah! Tiene que estar por ahí ¿Pero dónde? Aquí, por esta zona ¡Ahí está! ¡Es esa! ¡Es esa, es esa! ¡Que no la veo! ¡Es esa! ¿Cómo que no la ves? ¡Mírala! ¡Se me está poniendo en medio del tío! Es la pava esta, ¿no? Con el coño ¡Sí! Es que está el pavo este en medio y no le puedo dar ¡Ey, ya dice! ¡Uh! ¡Uh! ¡La han matado! ¡Uh! ¡Qué crack, chaval! Estaba quieta la tía, estaba campeando en plan Perry, ¿eh? O sea, estaba en plan Perry ¡Uh! Pero es que el pavo que ha dicho ella se me ha puesto en mitad de la cámara Cuando iba a disparar y digo Ya verás, le pego un turaco a él y me muero, ¿eh? Lo he visto, lo he visto, lo he visto O sea, horrible, horrible, horrible Un genio, un genio Un genio A ver, vente aquí que podemos votar el mapa, ¿lo sabes, no? ¡Ej, ej, ejer! Workplace, workplace, workplace Workplace Workplace, el mejor mapa Si saltan, no he votado, ¿eh? Sí, sí, sí He votado Lo que pasa es que hay como 4 o 5 votos, así que da igual Así que da igual Vale, da igual Me encanta mi cuchillo, tío Es rosa, súper bonito Es precioso Pengui Es precioso A ver, venga Es pengui Soy inocente Sí, ya, ya Vale Eso es que eres tú, la asesina, porque no lo has dicho No lo has dicho al principio Eres tú Eres tú Eres tú Vale, pues no te acerques a mí, punto Eres tú Vale Sé que eres tú Pues no te acerques a mí ¡Aaah! No eras tú ¿Quién te ha matado? Me ha matado un tío súper raro, vestido rarísimo Soy la serif, soy la serif Sale que tengo Ah, no, que el cuchillo Lo tiene, eh Tiene el cuchillo legendario ese Me está llevando hacker Eres una... No, hacket A ver qué me dan Ge-hacket 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 Te quieren tradear Te van a dar Me han tradeado, a ver si me lo dan Una caca ¿Te han dado algo? Realmente, no sé Me lo han ofrecido, pero no acepta Lo ha quitado ya No Quería algo a cambio, pero no sé el que lo quería, ¿vale? O sea, el que lo quería Tu pistola Tu pistola que es legendaria Mi pistola es la más mejor Y no la voy a cambiar por un cuchillo No, o sea, literalmente es legendaria De la pistola que llevas Pues muy bien Es genial, así que... Soy inocente Y no... ¡Ey, no! De mi fama ¿Qué? Un tío aquí que se me ha acercado extraño Ay, no Ay, no me digas Eres tú la asesina ¿No? Sí, porque no has dicho que eres Pero que no soy asesina Te lo prometo Es que yo no lo digo Porque me he dado cuenta Que si no lo digo Si me puede decirlo Pensé que si yo Entonces no puedo Pero no soy Te lo prometo Me persigue una rubia ¡Es esta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Corre de corrupción! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame, sheriff! ¡Me cago en la leche! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No me digas mal! ¡Maldito sheriff apestoso! ¡No, tío! ¿Por qué tengo esta mala suerte El primero que matan, tío? Por el rato, míralo Tío, eres muy gafe Pero mira al sheriff Este apestoso, tío Que ha fallado Me ha matado Cinco tiros, o sea Pues lo ha matado de espaldas Perdona que te diga Pues claro Porque lo ha matado En tercera persona, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque eres muy gafe O sea ¿Por qué a mí, tío? No he hecho nada Y me odian aquí, o sea Te odian No te dejan grabar un vídeo O sea, fíjate tú No me dejan grabar No te dejan grabar Tengo tres monedas ¿Esto qué es, tío? Tienes tres Yo tengo, no sé Yo tengo 580 ¿Por qué? Porque juego mucho esto Mentira Porque por ganar No te dan monedas Es que No, pero las cojo en el mapa ¿Has cogido 580 monedas? ¿En serio? Pues sí Porque he jugado un montón No me lo creo Ni para atrás Pues no te lo creas Mira, he puesto dinero en el juego Esta chica ha metido dinero en el juego Seguro Hombre, seguro que sí Soy Ostras, cuánta gente Inocente Mentiroso Eres un mentiroso Vale Eso es lo que eres Aléjate del chaval Dime qué porcentaje tienes De ser asesina No Dímelo No Eres tú Eres tú Vale, voy a por ti Eres tú Eres tú Me da igual Eres tú Ya, ya Porque me hubieses dicho el porcentaje Y no me lo has dicho Tío, que te pides Ven aquí, ven Ven aquí Vete Que vengas aquí Que te pides, hombre A cagar Ven aquí Ven aquí Vete, hombre de aquí Fuera Ven aquí Tú Asquerosa Madre mía Que no soy yo, CanSino Pues es el tío que tienes detrás siguiéndote ¡Ah! Eres tú Que no soy yo Eres tú, déjame Que te haces Te he dejado con el tío a solas Te he dejado con el tío a solas Disfrutalo No, 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 no Disfrutalo Yo le hago ahí la tercera ¡Uy! ¿Qué ha pasado? O sea, estaba por ahí Estaba por ahí el asesino ¿No eras tú? Estaba por ahí No, no era yo ¿Por qué no me has dicho el porcentaje? Porque quería que pensases que era yo ¿Sabes? ¿Qué? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto cómo van las cosas aquí, chaval? Pues no La verdad es que no me ha servido de nada Pareces nuevo Pareces nuevo De verdad te lo digo No he servido de nada Oye, están yendo súper rápidas Hotel, 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 hotel 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 Si saltas, si saltas, se quita tu voto Ya, pero luego lo he vuelto a poner Así que ha contado Porque va a salir hotel, ¿vale? Porque todo el mundo quería hotel ¿Vale? Que me muero Yo voy a unos días, tío Que horrible, ¿eh? Soy inocente Yo también Madre mía Dime el porcentaje Eh, 12 Mentira ¿Mentira? Mentira Tengo un 12 Y no sé si tendré menos que tú o más Porque me ha salido Seri O sea que, chaval No me ha... Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado? Has sido tú No he sido yo, ¿eh? Te he visto Pues vale No he sido yo, o sea Me lo he inventado Ya, ya lo sé A ver si colaba A ver si colaba Uy, uy, uy Que hay un tío aquí No, eres tú Eres tú No eres tú No sé Hay un tío rubio con gafas aquí ¡Es él! No, no es él No Estoy buscando el cadáver Pero no lo encuentro No sé si es él, ¿eh? Estoy buscando el cadáver Y no lo encuentro Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sé Hay un Serif aquí Disparando a la nada Se ha muerto ¿Quién es el asesino? No lo sé Uy, uy, uy ¿Pero qué está pasando? No lo sé Estoy buscando Pero no lo veo ¿Dónde está? Eres la asesina En la segunda planta, creo No, que no soy la asesina Te lo prometo Te lo prometo ¿Que dónde están sonando esos disparos, tío? No sé ¿En la segunda planta? ¿En qué planta estás tú? En la segunda Uy Qué susto, tío Pero ¿este quién es? Eres tú el asesino, tío Mira, mira Estoy aquí Y no veo ni el cadáver ¿En la tercera? Ya, ya En la tercera Sí, en la tercera está el Serif Disparando una pared No, me he metido Me he metido ahí No estaba, eh ¿Segura? Te lo prometo Que escucho los disparos Pues aquí hay un muerto, eh Sí, pero no No está el Serif Entra ahí dentro ¿Detrás de la puerta? ¿Está ahí? ¿No? ¿Ves cómo escuchan los disparos Pero no está? Uy, lo han matado Sí, pero es que ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es la pregunta? ¿Abajo del todo? ¿What? ¿Dónde? ¡No! Está abajo del todo campeándolo, chaval Está abajo del todo campeando el cuerpo ¿La ha matado? Sí Quería coger la pistola Yo también me he saltado y me ha dado Pero está el tío ahí campeando A ver, ¿qué me compro en la tienda? ¿Qué me compro? Pues te puedo comprar de todo Porque has petido dinero Has petido Has petido dinero Has petido dinero Has petido dinero Eh, mira Por 220 Robux Me dan 500 monedas A ver ¿Me pueden dar algo de esto? La compro A ver que me toca Madre mía No puede ser ¿Qué te ha tocado? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué te ha tocado? ¡Ahora tú me la envidia, chaval! ¿Pero qué te ha tocado? ¿Pero en qué caja? ¡Mira que me ha tocado! ¡Ah, un perro! ¡Un dogue! No es un dogue Eso no es un dogue Es un dogue Más o menos Más o menos es un dogue Era azulito ¿El azulito? Sí Es una caja que vale 300, eh Ya, pues como yo tengo 18 monedas Y hay un dragón Voy a coger las monedas de esta partida Y me voy a coger otra A ver si me toca un dragón Que es rojo Es legendario ¡Guau! Es un pasote Mira, dale a Shop Dale a... Shopo A más A... No Espérate, ¿dónde es? Eh, perdón Atrás le das Y te vas a pets Y hay una caja Que te puede salir La legendaria, tío La primera, ¿no? La pet La pet box Sí Noble dragon Claro, tú no tienes monedas Porque es tu nueva cuenta Si no tendrías más Da igual No, en la otra tenía 20, o sea No, porque no las pillas Vale, vamos a votar Violab La casa La casa Violab Vale, vale Lo voto, lo voto Da igual, ya está Bueno, ya da igual Todo el mundo había votado ese De todas formas Así que no... Mentira Había tres votos, eh Así que... Claro, claro, claro La, 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 la Venga, va ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? La, 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 la No puede ser, ¿verdad? Tío, que no me toca en ningún momento Tío, un porciento y no me toca ¿De verdad? ¿Un cuánto? 21 ¿Cómo puede ser? ¿Un cuánto? ¿Tienes menos o más? Sí, tengo menos Tengo menos Ah, pues a lo mejor me da más porcentaje Porque me ha salido serif ¿Y por lo has matado como inocente? No sé No sé Voy a buscar moneditas He pillado dos monedas Tengo que pillar 10 10 como máximo ¿Como máximo o como mínimo? No, como... O sea, como máximo No se pueden pillar más de 10 ¿Ah, no? No Vaya caca Pues sí La, 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 la La, 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 la ¡Eh! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¿Has matado a alguien? No se ha escuchado, ¿eh? Claro, porque tengo aquí Una cosa sigilosa Tío Porque yo me compré esos sigilos Tengo todo un dinero reunido ¿Has visto que? Toma ¿Cuánto cuesta eso? Y... Toma A ver, en perks Y toma Perks, a ver No sé cuánto cuesta Ese no sé qué que pone sigilo No sé cuánto Ninja Vale 600 monedas Estás tú que me creo que no has metido dinero Te juro por mi vida que no he metido dinero en este juego Estás tú que me lo creo Ha jugado 50 horas a esto Venga va, hombre ¿He jugado tropecientas? Te lo prometo Venga va Te lo prometo Y puede pillar solo 10 por partida Un huevo ha pillado Oh, he ganado Alambre, hombre ¿Quieres jugar una más? ¿Eh? ¿Quieres jugar una más? La última La última, venga La última A ver si me vuelve a tocar Turututurutu ¿Cuál quieres? Tengo 21, madre mía, tío Me salía 21, ¿eh? Te lo prometo Pero lo que pasa es que te he podido trolear con eso Porque te he dicho el 21 Porque me sigue saliendo Aunque me den de asesino ¿En serio? Vaya caca, tío Yo pensaba ahí Que te hacía todo el lío Tío, yo pensaba que si eres inocente Te lo dicen Pues no No, y siendo asesino También te lo dicen No, tío Soy inocente de nuevo, tío Sí, ya, seguro 29% Te lo prometo Soy inocente Muy bien Me lo creo Me lo creo Te lo prometo, ¿eh? Me da igual Te lo prometo ¿Prométemelo? Sí, sí Hay un tío calvo aquí Te lo prometo por todo ¿Qué pasa? Que sea calvo es un dato importante Inocente 100% O sea, estoy segurísimo ¿Cómo vas? Dato acá a ti De nuevo Sí, seguro ¡Una novia! Que viene de nuevo Estoy metida en un... Es la rubia, creo Es la rubia, creo ¿La rubia? No, 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 no No Es una con un moño naranja Acaba de asesinar a otra chica Sí, sí, sí Te lo prometo Creo que es la que ha salido antes La que ha salido antes No, no, no Es verdad, es ella Te lo he dicho Vale, nos quedamos una más Que quiero ver qué me sale de mascota Yo quiero que me toque un maldito asesino No me toca, tío O sheriff No te tocas, estoy en un... A ver, espérate Me voy a comprar una caja Asesino o sheriff, tío Soy un gafe, de verdad Una caja ¡Por Dios, el dragón! ¡El dragón! ¡El dragón, el dragón, el dragón, el dragón! ¡El dragón, el dragón! No puede ser verdad Dragao No puede ser verdad ¿Te ha tocado? No Mira lo que me ha tocado Un pingüino con... Con casco y con... Se lo tengo que decir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? ¡Me está disparando ese desgraciado! ¡Pero tío, eres tonto! ¡Ay, ay, ay! ¡Yumanji, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Corre, derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Busca la arma! ¡Busca la arma! ¡Dengraciado, tonto! ¡Busca la arma! ¡Busca la arma! ¡Me tengo! ¡Vale, vale! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Pero esto qué es! ¡No tío, no tío, no tío, no lo hagas! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ya sé que me ha tocado un pingüino con bufanda y con gorra! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Diez monedas! ¡Vaya caca, tío! ¿Entonces quieres jugar otra más o qué? No, porque ya sé que te va a tocar asesino. No me va a tocar asesino, chavala. Ya, con un 29% no te va a tocar, esto no creo. A ver, ¿no me ha tocado con un 29? Pues ya me dirás. Venga, va, la última. Don Jampon Santa. ¡Ey! ¡Soy santa! ¡Uh! ¡Qué chiquita que te piso, mira! Te piso la vida. ¿Cómo que te piso, chavala? Te piso la vida. Me tiene que tocar el asesino. Tócame, asesino, por favor. ¡Tócame! Ha quedado fatal. ¡Qué horrible! ¡Asesino! ¡Venga! ¡Asesino! ¡Venga! ¡Ay, asesino! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, por favor! ¡Asesino! ¡Ay, el asesino! No, 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 32%, te lo prometo. ¡Qué mentiroso! ¡Te lo prometo! Por todo lo que quieras, te lo prometo. Sí, seguro. Te lo prometo, 100%, te lo prometo. Vale. ¿Sabes que si me mientes no voy a confiar más en ti, ¿verdad? Ya. ¡Uy, uy, uy! No, 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 la rubia, la rubia. Corre, corre. No me fío, no me fío nada. ¿Eres tú? No. ¿Por qué me sigue esta tía todo el rato, tío? La del moño naranja no para de seguirme en todas las partidas. Tío, ¿qué madre de Santa Claus? ¿Cómo? Eras tú. ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¿Eh? ¿Yo? ¡Mentiroso, asqueroso! No lo soy, tío. No, yo no soy. ¡Asqueroso! Mira que te he dicho. Como me estén mintiendo, no voy a confiar en ti nunca jamás. Y tú... Ya. No pasa nada. Que me vencías. Mentiroso. Ahí, ahí, mata. Va. Voy a buscarte a ver el sheriff. La, 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 la. El sheriff se llama Lupus Clipse, ¿vale? Así que ves sin arma. Es esta, es esta, sheriff. Te queda una chica que está en un... Te queda una chica que está en una sala en plan de laboratorio con camas. ¿What? No me suena a nada. Es tan cerca, ¿eh? Escucho las monedas. Ahí, 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 ahí. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Sí! ¡Me ha tocado! Pues bueno, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like. Y no olvidéis que podéis suscribiros y tampoco os olvidéis de pasar por el canal de Luli. ¡Que está muy bien el canal! ¡A que sí, a que sí, a que sí! ¡Está precioso! ¡Está precioso el canal! Pues bueno, ¿a ti te ha gustado? ¡Mucho, mucho, 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 mucho! Pues bueno, ¡adiós! ¡Adiós!